En lo que va de los Juegos Panamericanos Lima Perú 2019, Perú tiene 16 medallas, 4 de oro, 2 de plata y 10 de bronce que superan a las 14 preceas ganadas en los Panamericanos de Buenos Aires 1951. Dentro de las medallas de oro podemos ver que Natalia Cuegui-Bam tiene una de oro en esquí acuático. Cristian Pacheco Mendoza en atletismo también tiene medalla de oro. Gladys Tejeda Pucu Uaranga tiene medalla de oro en atletismo. Diego Elías tiene medalla de oro en squash. Dentro de las medallas de plata podemos ver que Hugo Castillo en taekwondo tiene una y Marcela Castillo también tiene otra en taekwondo. Dentro de las medallas de bronce podemos ver que las encabeza Leo Dan Peso Saboya en boxeo, José María Lucar en boxeo, Luis David Bardalés en levantamiento de pesas, Itzel Salgado en surf, Sergio Galdos y Juan Juan Pablo Varillas en tenis, Sergio Galdos y Anastasia Lamach y Kine en tenis, Marco Carrillo en tiro, Nicolás Pacheco en tiro, Diego Elías y Alonso Escudero en squash dobles y finalmente Ariadna Vera y Renzo Sauch en taekwondo pares mixtos. Quiero a través de este video felicitar a toda la delegación peruana, al gobierno peruano y a la nación en sí por estos maravillosos Juegos Panamericanos Lima 2019. Me siento muy orgulloso de que Perú, yo soy mexicano, me siento orgulloso de que Perú esté llevando a cabo este evento deportivo de una manera tan organizada, tan propia y bueno pues obviamente son tendencia en México continuamente. Un gran saludo a Cusco, a Lima, a Loreto, a Piura, a todo Perú maravilloso. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias!